Laura María y Catalina García Bajaire Todavía solo con mi soledad como un prisionero Voy a perderme en la noche callada como un pescador Ya te he esperado lo suficiente y no has venido Las que se fueron junto contigo ya regresaron Mi corazón te espera impaciente cual niño Él no se hace la idea de perderte cariño Y tengo miedo pensar que tal vez lo olvidaron Cierro los ojos pa' ver si tu imagen se pierde Pero las cosas que hay en el ambiente me hieren Y aún existen las huellas que tus pies dejaron Tú me estás matando Matando Tú me estás matando Ay matando Tú me estás matando Y no regresas Para la niña más consentida Sarita Como te quiere papa Con sentimiento merude Con sentimiento mi amor Ya mis amigos de ti se olvidaron Y aún ya ni me preguntan Pero yo en cambio cada día que pasa Te recuerdo más Mi corazón me pregunta por ti constantemente Y yo le miento diciendo que tú regresarás En vacaciones mandaste a decir que venías Y si lo vieras contento lleno de alegría Luego se pone muy triste al saber la verdad Tú me estás matando Tú me estás matando Matando Tú me estás matando Ay matando Tú me estás matando Y no regresas Tú me estás matando Matando Tú me estás matando Ay matando Tú me estás matando Y no regresas